Reddit pregunta, doctores, ¿qué les son grave encontraron durante un chequeo normal de rutina? Mi hermano una vez saltó en el frente de mi auto, agarrando los pilares delanteros con las manos, cerré la puerta y le atrapé el dedo, que sacó rápidamente, como debería hacerlo, pero había un pequeño trozo de pintura que se había salido del auto y se había alojado debajo de la piel de alguna manera, debe haber pasado una semana más o menos mordiendo para tratar de sacar la pintura, pero simplemente no estaba funcionando, así que fue al médico para ver si podía ayudar, después de revisarlo, el médico le dice, la razón por la que no puedes sacar eso es porque es tu hueso, aparentemente, cuando cerré la puerta de su dedo, le había roto la punta de su meñique lo suficiente como para que pudiera ver el hueso a través de la piel y había pasado los siguientes días tratando de sacar su propio hueso del dedo con los dientes. Un tipo entra para un examen de la vista, noto que un ojo parece un poco más rojo que el otro, me dice que ha sido así desde que una rama se rompió y lo golpeó en la cara tres meses antes de venir, miro debajo de su párpado superior y hay un trozo de madera del tamaño de un tic tac incrustado en la parte inferior del párpado, no puedo creer que no le molestara en absoluto, alguien responde, una vez mi ojo me estaba molestando por unos días, lo estaba frotando y mirándolo en el espejo cuando noté un pequeño cabello en el rabillo del ojo, lo agarré con una pinza y lentamente saqué un cabello largo de 8 pulgadas de la cuenca del ojo, también fue muy atrás, se sintió totalmente extraño al salir, también estaba recubierto de sustancia viscosa del ojo, no tengo idea de cómo llegó allí, los ojos son raros. No es un chequeo de rutina, una mujer de 36 semanas de embarazo entra quejándose de náuseas, vómitos y dolor entre los hombros, le hicimos un ultrasonido a su abdomen, todo estaba bien con el niño, alguien tuvo la brillante idea mientras se realizaba el ultrasonido fuera también a hacerle un ultrasonido en los hombros, para nuestro asombro, ella tenía un enorme aneurisma aórtico disecante, tenía hacersele un vuelo a un lugar de nivel y tener una cesárea y tener su aneurisma reparado, el aneurisma tenía al menos 5 centímetros de ancho, ella y el bebé lo lograron. No soy un médico sino un paciente despistado, fui a ver a mi médico para un chequeo, tuve dolores en el pecho al despertar esa mañana, comencé a sentir que alguien estaba sentado en mi pecho, caminé 15 minutos hasta el consultorio del médico, aparentemente, después de revisar mi respiración, me dijo que tenía que ir a la sala de emergencias para obtener radiografías de mis pulmones, pasé una semana en el hospital por tener un pulmón colapsado al 40%, los médicos lo llamaron colapso pulmonar espontáneo, realmente no es el tipo de espontaneidad que busco en mi vida. Estudiante de primer año de enfermería en Los Ángeles y yo estaba en la clínica cuando un chico al que tuve que hacer una evaluación física, todo lo que podíamos hacer porque no sabemos mucho, me dice que ha estado escuchando extraños chisporroteos y ruidos en su oído, reviso su oreja y está llena de cera y demás, llama a mi asesora y ella procede a limpiar el oído del chico que encuentra ella, jodido nido de moscas, si, el campo de la medicina puede ser bastante radical. No era médico, pero estaba haciendo servicio médico en Guatemala y teníamos a un señor mayor que vino a nuestra clínica para un chequeo, todo el tiempo que estuvo sentado ahí con nosotros, estuvo descansando su brazo en lo que pensamos que era una bolsa o bolso en la parte superior de su pierna, en un momento se va a mover, y vemos un gran bulto debajo de su poncho, lo que pensamos que era su bolso, y le preguntamos al respecto, resulta que era un tumor que había estado creciendo durante unos 10 años en su pierna, y ni siquiera nos lo iba a contar. El mío no es nada comparado con las pocas cosas que hay aquí, pero puedo compartir algo que encontré yo mismo, soy un técnico oftalmico, básicamente mi trabajo es hacer los exámenes de diagnóstico y evaluaciones de los pacientes antes de que el cirujano ocular los vea para consultas de rutina, entró una mujer, remitida por su optometrista para una cirugía de cataratas, el optometrista notó que tenía una presión ligeramente más alta de lo normal en un ojo, era 23, rango normal típicamente entre 10 y 20, cuando revisé su presión, había aumentado a 35, normalmente, justo después de esto, dilataba sus ojos para que el médico pudiera ver el interior, pero le dije a la señora que, basándose en una corazonada, quería escanear los ángulos entre su iris y cornea antes de hacer eso, descubrí que estos ángulos se habían cerrado, básicamente, debido a su creciente catarata, su iris se había empujado hacia afuera, bloqueando la brecha en el borde exterior de su iris donde generalmente fluye el líquido en el ojo, debido a esto, el líquido en su ojo estaba aumentando rápidamente, el glaucoma de cierre de ángulo agudo no es raro, pero si dilata el ojo de alguien que lo tiene, cierra esos ángulos aún más y la presión ocular continúa aumentando rápidamente, causando la muerte de los nervios en el ojo, solo soy el técnico, pero gracias a mi presentimiento y escaneo primero, podría haberle salvado la vista, el médico realizó un tratamiento con láser ese día para mantener sus ángulos abiertos hasta que se puedan estirpar sus cataratas, soy un médico al que las personas van no precisamente por rutina, pero un hombre se acerca a la ventana de triaje con los brazos sobre la cabeza y las palmas de las manos presionadas contra las orejas, eh, tengo un dolor tremendo, dice cuando le pregunto que pasa, lo radiografié y descubrí que se había roto el cuello, había estado caminando así durante tres días, alguien responde, esto le sucedió a un chico con el que trabaja mi papá hace mucho tiempo, se cayó por unas escaleras en su casa y pensó que el dolor que sentía era leve, dolores normales después de una caída, fue al médico para un examen físico unos días después y lo mencionó de la nada, lo enviaron a hacerse una radiografía por razones de cordura y descubrieron que se había roto el cuello, le gustaba correr por las mañanas, conducía y pasaba sus días con el cuello roto, no me puedo imaginar no saber algo así pasándome, enfermera, pero, un tipo entró con fracturas del effort 2 y 3, dijo que se cayó y se golpeó la cabeza con su tractor hace una semana, acababa de llegar para el reabastecimiento de medicamentos cuando le preguntamos sobre el trauma facial leve, laceración pequeña, hematomas no notables, negó todos los medicamentos para el dolor, y los aceptó muy poco después de la cirugía solo porque prácticamente lo convencimos, el cirujano maxilofacial estaba emocionado al respecto, ella vino personalmente a buscarlo y lo llevó a la cirugía, básicamente, su cara flotaba y no estaba unida al resto de su cráneo, no médico, sino técnico de rayos X, hice que un paciente ingresara a la atención urgente de radiografías de cadera, y su orden decía que era para el dolor de cadera, que es bastante rutinario, resulta que no había entrado en una, sino en dos caderas fracturadas, fui a una atención de urgencia y alguien debe haberse comunicado mal con el médico porque entré en una habitación en una silla de ruedas, y el médico me preguntó sobre mi resfriado, dije que no tengo un resfriado, pero no estoy seguro de lo que le hice a mi pierna y me subí los pantalones, mi rótula estaba a un lado de mi pierna, parecían bastante sorprendidos, me dijeron que fuera a la sala de emergencias de inmediato, no yo, sino un amigo mío que trabajaba en la UCI y una vez me contó sobre una chica que entró que estaba en una moto de agua y que sus pantalones de bikini quedaron atrapados en algo y la abrieron todo el trasero, desde donde empieza su flor hasta el tonel oscuro, dijo que coserla era increíblemente incómodo porque estaba un poco drogada y muy coqueta, soy el paciente imbécil, me había caído del techo tres años antes y acababa de usar una rodillera, mi empleador me exigió que fuera al médico de la compañía para un examen físico anual, no soy un doctor, así que no puedo evaluar, pero aquí está la lista que salió de esa visita, menisco roto, el K, artritis reumatoide, enfermedad asimoto, y, el lugar al que fui tenía pruebas genéticas internas y el médico me sugirió que me hiciera la prueba, ya que tenía asimoto y reumatoid, para ayudar a determinar que más tenía, estaba fuera del mundo en ese momento, pero pensé, por qué no, estoy seguro de que fue una de esas ofertas de ventas adicionales, pero realmente valió la pena en mi caso, la prueba encontró todo tipo de mierda loca que llevé pero que no tengo hasta ahora, la mayoría relacionada con la autoinmunidad, pero encontró la enfermedad de Thompson, que es lo que tienen esas cabras desmayadas que las hacen desmayarse, en realidad, entiendo que no fingen, sus músculos se bloquean involuntariamente y simplemente no pueden levantarse físicamente, tengo un caso leve que solo afecta a mis brazos, pero se estima que como uno en un millón tiene la mutación, de vez en cuando tengo que usar un aparato ortopédico en mis brazos y tengo que hacer un movimiento muy rápido, había tenido mucho dolor muscular inexplicable que de repente tenía sentido, otro efecto secundario y extraño que tengo es que tengo problemas para tragar alimentos de vez en cuando, y si paso todo el día sin comer, es casi imposible mantener los ojos abiertos por la noche y no tienen nada que ver si tengo sueño o si no tengo, él es mi atención preferida, increíblemente minucioso. Este no fue un examen médico de rutina, pero, yo era una enfermera de triaje en la sala de emergencias cuando un paciente se acercó con calma y me informó de una queja de dolor en su costado, no mencionó la sangre y el mango del cuchillo de carnicero que sobresalía del cuadrante inferior izquierdo de su abdomen, era un esquizofrénico sin hogar que había sido apuñalado y había entrado tranquilamente en la sala de emergencias y esperaba su turno para ser visto, me alegra que haya entrado, también recibimos a muchas personas que vienen por otras cosas, dolor de garganta o tos, y cuando hacemos una evaluación de la piel encontramos enormes úlceras por presión o pies gangrenosos, dos veces he visto que se le cayó un dedo del pie a un paciente cuando se quitan el calcetín, en ningún momento habían acudido a la sala de emergencias por ese problema. No soy médico, pero mi médico podría calificar, tuve fiebre durante unos días, no tuve otros síntomas, sé que una fiebre sin otros síntomas puede ser muy mala, así que voy al médico, él dice que probablemente sea la gripe y me envía a casa, la fiebre empeora un poco, lo llamo y le digo que está hasta 102 grados Fahrenheit, y me dice que vaya al hospital, llego ahí, me dan medicamentos para reducir la fiebre y hacen algunos análisis de sangre mientras me mantienen en cuarentena, tengo mi propia habitación, lo cual es bueno, porque no sabían lo que tenía, el análisis de sangre regresa y soy síntico, dijeron que provenía de demasiadas bacterias orales que ingresaban en mi torrente sanguíneo, y que generalmente lo ven con drogas que se lamen el brazo antes de clavar una aguja al pensar de alguna manera que es algo sanitario, lo rastré hasta un cepillo de dientes mecánico que obtuve y como hizo que mis encías sangraran como locos cuando comencé a usarlo, entonces, si, ten cuidado con los dientes si tienes encías sensibles, las bacterias en su propia boca pueden matarte si sangran demasiado. wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.